Rota, con Ferrari, cena, playa, mami, traje Armani I don't wanna promise, I just wanna party I make money, all I want is money Pull up, jitters up, baby, make it funny I'ma throw it up, you gotta twerk for the daddy Ahora tengo planta, mami, no hay problema Diamante, mi reloj, diamante, tu cadena Te viene en la calle, controla mi nega Tenemos dinero y armas, por si hay dilema Gang, gang, all around, how it's supposed to be Shooters and scammers, they ain't wanna be Pull up, put a photo, I got a kiss Server, gotta, gotta, gotta drop a hit Ando siempre loco y es que pega con mi flow Ella se pone coqueta para venir a mi show Yo estaba posteado por dinero selling dope Y ahora tengo un party en casa que está fully host